Las cosas muy importantes para que se dé aprendizaje es el sueño, que una persona duerma lo suficiente. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? No les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos se quedan hasta las 11, 12 de la noche chateando cuando les dejan el celular? ¿Cuántos se quedan mucho tiempo en la noche todavía? Probablemente varios se quedan así. Entonces no duermen bien. Y al siguiente día, tus neuronas no han descansado. Y entonces, yo no les entendí nada al profe de mate y de ciencia. Yo no les entendí. Pasa eso porque no dormiste bien y porque fatigaste bastante tu cerebro, tu sistema de aprendizaje, con este tema del sistema digital. Por eso es que es tan importante que vos y yo podamos tener prevenciones al respecto. Por final, en esta parte del cerebro, se habla de que el sistema de conexiones también se está alterando. El ser humano ha sido creado para tener conexiones. Vos te conectas con tus padres, compartir con ellos. Eso es algo que Dios nos ha hecho así. Así fuimos creados, para tener conexiones. Te gusta tener amigos, ¿verdad? Cierta edad, uno alcanza cierta edad y empieza a gustarle personas del sexo opuesto. Y quiere una persona tener una pareja y casarse. Eso es así porque Dios nos ha diseñado con conexiones. Pero cuando hablamos del tema de lo digital, mencionan que empezó a ser algunos problemas. Porque cuando vos estás tan enfocado en lo digital, en las redes sociales, y no tomas tiempo para compartir con un cuate cara a cara, lo que pasa es que perdemos la habilidad de conectarnos. Y entonces ya, mejor en lugar de hablarle cara a cara, ¿qué le estoy con aquel? Pero mejor le escribo un su chat aquí, aunque esté a la par. Perdemos esa capacidad. Y los psicólogos dicen que eso tiene efectos para el matrimonio. Muchas parejas jóvenes ya no pueden entablar una relación así firme con su pareja, porque se acostumbraron tanto a solo hacerlo a través de las redes sociales. Es tanto así, que el capellán del ejército de los Estados Unidos, en el 2014, él compartió lo siguiente, y ponele coco, a mí me llamó mucho la atención. Este capellán compartía que le estaban pidiendo que él trabajara fuertemente, porque los soldados de menos de 25 años se estaban suicidando mucho. Empezó una terrible cadena de suicidios de soldados de menores de 25 años. Y al averiguar, se dieron cuenta que lo que pasaba es que estos soldados patojos se iban a la guerra, los mandaban ahí a campos de guerra, y entonces miraban un montón de ondas, ahí pasaban penas, y todo lo de una guerra, que es complicado, es fuerte. Pero como estos patojos no habían desarrollado la habilidad de conectarse, sino que se la pasaban viendo porno, se la pasaban ahí revisando su face, se la pasaban ahí en videojuegos, y no se conectaban en la vida real. Entonces, cuando ellos regresaban de la guerra, llegaban a su casa, y como volvían a hacer lo mismo, a conectarse con la compu, con el celular, en internet, en lugar de conectarse con su pareja, con su novia, con un amigo que los ayudara, eso los incapacitaba para poder resistir las dificultades y las presiones de la guerra. Y es que, mis queridos muchachos, cuando hablamos de relaciones, yo quisiera que viéramos el siguiente video. Este video tiene que ver con una familia que perdió a uno de sus miembros. Papá y mamá tenían dos hijos, y la hija falleció en un accidente.